Gente de Barranca Bermeja, prepárate al evento esperado por todos Electrofestival 2014, sábado 16 de agosto Valdeario Manhattan, kilómetro 1 vía Bucaramanga Staff de DJ William Master, Fabián Castellanos DJ Boss, desde Bucaramanga, G&G, Giovanni Gómez Presentando al DJ más joven de Colombia, con tan solo 12 años, DJ Dairon Presentador oficial del evento, Sebastián Correa Desde Medellín, Queen Electra Queen Electra La mejor exponente del tribal house en Colombia Salida de buses, Parque de la Vida 2 y 3 AM Preventa de manilla, 10 mil pesos Taquilla, 15 mil Electrofestival 2014 2014 ¡Reico!